Sí, nosotros decimos que queremos llegar a ese conocimiento profundo, trascendental que no está en los libros y para ello hay que basarse en cuatro pilares que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión o mística justamente si se divorcian por ejemplo una ciencia divorciada de la religión no respeta las leyes de la naturaleza y bueno, creaciones de monstruos o sea, es lo que está demostrado en lo que está pasando en nuestro planeta si la religión se divorcia de la ciencia empiezan los fanatismos, o sea, se cometen muchos errores entonces los antiguos científicos sí eran profundamente religiosos extremadamente filosóficos y artistas entonces, ¿cómo nosotros tenemos que llegar a ese conocimiento de esta manera? ¿cómo entendemos cada uno de estos pilares? por ejemplo, la ciencia la base de la ciencia es que uno, bueno, teoriza pero tiene que poner, contrastar, poner a prueba lo que se está afirmando ¿sí? hay que verificarlo, hay que experimentarlo entonces nosotros, por ejemplo cuando se enseñan las características de cada persona de qué cosas tenemos que buscar en nosotros mismos no es que es para creerlo es para hacer, a través de las didácticas que se enseñan descubrir en uno mismo esos mismos, esos aspectos esa S que me comí viene de misiones bueno entonces la ciencia ¿y qué se estudia? se estudia el microcosmo desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande del microcosmo al macrocosmo pero buscando objetivamente la razón de ser ¿no es cierto? el arte ¿qué es el arte? el arte es la búsqueda de la belleza en todas sus manifestaciones entonces nosotros no nos vamos a poner a hacer obras de arte sin embargo en ciertas épocas de la historia de la humanidad a través del arte se transmitían estos conocimientos pero nosotros hoy ¿cómo ¿cómo tendríamos que tomar esto? nuestra vida tiene que ser una obra de arte en el sentido que tenemos que tener arte para hablar arte para enseñar arte para aprender para escuchar etcétera o sea tiene que ser bella bello todo lo que hagamos ciencia, arte filosofía filosofía es una palabra que se descompone en filo sofía filo amor sofía sabiduría amor a la sabiduría ahí cuando nosotros nos estamos preguntando ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿para dónde voy? ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ahí estamos buscando la verdad estamos buscando el porqué la causalidad porque todo es causalidad y religión viene del término religare volver a unir volver a unir al hombre con su principio entonces justamente sobre esto que muchos pueden cada uno tiene sus preconceptos que en realidad eso hay que revisar todo esto ¿no? tengo un documento de Einstein con sus ideas y opiniones y me interesó sobre religión y ciencia que he publicado en el New York Times el 9 de noviembre 1930 y él habla de diferentes religiones nosotros diferenciamos entre lo que es la forma religiosa y lo que son los principios la forma es la manera de transmitir esos principios los principios segundo los sabios dicen son fórmulas cósmicas vivientes y cuando leo a este aquí este habla o sea él en otros documentos reclama mucho temas de la religión pero de cómo se lleva a cabo esa forma y aquí él diferencia en tres tipos de religiones la basada en el miedo dice esa no sirve la basada en la moralidad que bueno es un avance pero que claro lo moral es relativo al contexto donde uno está viviendo para Argentina la moral es una cosa para la mujer india es otra seguro entonces es relativo hay cánones colectivos e individuales de moralidad por eso o sea es relativo este conocimiento decimos trasciende las culturas los tiempos y él entonces dice que hay un tercer tipo dice solo los individuos de dotes excepcionales y comunidades excepcionalmente idealistas se elevan en una medida considerable por encima de estos dos niveles hay un tercer estadio ¿puedo leerlo? sí, por favor hay un tercer estadio de experiencia religiosa común a todas ellas aunque raras veces se halle en una forma pura lo llamaré sentimiento religioso cósmico entonces le explica acá que ya aparecen esos inicios porque él habla como en forma histórica ¿no? de ese sentimiento religioso cósmico ya aparece por ejemplo en los Salmos de David en las obras del budismo en las obras de Schopenhauer que va ya mostrando esas esas bases de ese sentimiento cósmico dice si enfocamos de este modo a hombres como Demócrito Francisco de Asís y Espinosa veremos que existen entre ellos profundas relaciones porque él acá expresa que son seres que a través de un trabajo interior han logrado percibir esas realidades cósmicas y termina diciendo que de esa forma él teniendo así el enfoque digamos así yo soy profundamente religioso y habla también del arte la función más importante del arte y de la ciencia es la de despertar este sentimiento y mantenerlo vivo en quienes son receptivos a él está hablando de los cuatro pilares ciencia, arte, filosofía y religión así llegamos así a una concepción de la religión de la relación entre religión y ciencia muy distinta de la habitual o sea que un poco expresa en forma lo que él captó es lo que el conocimiento gnóstico quiere transmitir ¿no es cierto? seguro ahora ¿cómo desmenuzan ustedes todos los temas tan amplios en charlas cotidianas? ¿cómo se bajan esos temas a la gente que es seguidora de Gnosis? sí, sí, sí digamos es teórico práctica o sea hay una didáctica y prácticas para que uno pueda evidenciar por sí mismo esas realidades que son universales y una de las prácticas es la meditación que hoy en día ya hay en escuelas de Neuquén que se lo están practicando con los niños sí, sí, sí es una de corriente sí pero esto es más profundo porque tiene que ser la conciencia despertar la conciencia para poder acceder a ese conocimiento entonces lo que se dan son 23 temas básicos para introducción al conocimiento después es cuestión de cada uno de llegar a ese conocimiento está muy bien bueno todo esto tiene un lugar donde se reúnen ustedes sí nosotros nos reunimos en 25 de mayo 550 por ahora con cursos presenciales dos veces a la semana pero también a nivel internacional estamos ofreciendo porque hay gente que no puede tiene horarios rotativos tienen horarios complicados entonces puede hacer los cursos online están muy bonitos esos cursos o sea tenemos hay gente es internacional ya la difusión en África en Asia en India en Estados Unidos bueno en todo el planeta bien bueno que se comuniquen con ustedes ok bien y algún teléfono recuerda o alguna dirección de correo tengo un teléfono también tengo ya un teléfono de acá porque veo que hay mucha gente que tiene teléfonos fijos entonces teléfono que estaba usando que es el 3, 5, 6, 4 todavía es de San Francisco claro pero les digo para los que tienen WhatsApp no hay problema 3, 5, 6, 4 6, 6, 0, 2, 33 y un local 3, 4, 0, 4 65 36 0, 6 también tiene WhatsApp o llamadas fijas y y y y y y Gracias por ver el video.